¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen tener una capacidad increíble para lograr todo lo que se proponen? Bueno, hoy vas a descubrir ese secreto. El poder de la manifestación es algo que todos llevamos dentro. Es la capacidad de convertir nuestros pensamientos y deseos en realidad. Este poder radica en nuestra mente y en nuestra voluntad. Al enfocar nuestros pensamientos y emociones de manera positiva y dirigida, podemos atraer aquello que deseamos hacia nuestra vida. La clave está en tres pasos esenciales. Claridad, visualización y emoción. Primero, necesitamos tener una intención clara de lo que queremos. No basta con desear algo de manera vaga. Debemos ser específicos. Luego, debemos visualizar ese deseo con todos los detalles posibles, creando una imagen mental vívida. Finalmente, debemos conectar con las emociones que sentimos al haber logrado ese deseo. Esta conexión emocional es lo que le da fuerza a nuestra manifestación. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que realmente deseas manifestar en tu vida? Piensa en ello por un momento. ¿Es un nuevo trabajo? ¿Una relación amorosa? ¿Mejor salud? Al mantener esta pregunta en tu mente, vas a descubrir cómo puedes usar tu poder interior para hacer realidad eso que tanto anhelas. Si te quedas con nosotros hasta el final, aprenderás cómo aplicar estos principios en tu vida diaria de manera práctica. No solo eso. También realizaremos juntos una meditación guiada que te ayudará a poner en marcha el proceso de manifestación de tus deseos. Te invito a que tomes un momento para escribir lo que quieres manifestar. Cierra los ojos y piensa en ello. Luego, escribe en los comentarios aquello que deseas ver hecho realidad. Esto es un paso crucial para activar el poder de tu mente consciente. Soy Jordi y estás en mi canal Mente Consciente. Vamos a comenzar este viaje hacia la manifestación de tus deseos. Cierra los ojos y respira profundamente. Vamos a comenzar estableciendo una intención clara. Este es el primer paso fundamental en el proceso de manifestación. Encuentra una postura cómoda, con la espalda recta y los pies firmemente apoyados en el suelo, o si prefieres, en posición de loto. Deja que tu cuerpo se relaje, sintiendo como cada respiración profunda te lleva a un estado de calma y concentración. Ahora, piensa en lo que realmente deseas manifestar en tu vida. Puede ser cualquier cosa, un nuevo trabajo, una relación amorosa, una mejor salud, más abundancia económica, o incluso un cambio personal profundo. Lo importante es que seas específico y positivo. Visualiza ese deseo con la mayor claridad posible. Si estás pensando en un nuevo trabajo, imagina exactamente qué tipo de trabajo deseas, cómo es tu lugar de trabajo, cómo te sientes cuando estás ahí. Si deseas una relación amorosa, visualiza a esa persona especial a tu lado. Si deseas una relación amorosa, imagina cómo se siente tu cuerpo fuerte y lleno de energía. Sé lo más detallado posible. 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 En lugar de decir simplemente quiero ser feliz, especifica cómo se ve y se siente esa felicidad para ti. Podrías decir, deseo sentirme lleno de alegría y paz todos los días, rodeado de personas que me aman y apoyan. Visualiza cada detalle de tu deseo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Qué emociones despierta en ti? Permítete ver, oler, escuchar, tocar y saborear cada aspecto de tu intención manifestada. Ahora, dirige tu atención. Si tu mente se desvía, no te preocupes. Simplemente vuelve a centrarte en tu intención. Imagina que tu deseo ya se ha cumplido. Siente la gratitud y la satisfacción como si ya fuera una realidad. Permítete experimentar esas emociones intensamente. Siente esa alegría, paz, amor o bienestar llenando cada rincón de tu ser. Mantén esta visualización y sensación por unos momentos más. Cada vez que inhales, visualiza tu deseo acercándose más a ti. Cada vez que exhales, suelta cualquier duda o resistencia que pueda estar bloqueando tu camino. Respira profundamente y deja que cada inhalación y exhalación fortalezcan tu enfoque y conexión con tu intención. Imagina que estás enviando esa energía al universo sabiendo que te escuchará y responderá. A medida que mantienes este enfoque, también presta atención a cualquier sensación física que puedas experimentar. Puede ser una sensación de calidez, una vibración o incluso una sensación de ligereza. Estas son señales de que tu energía está alineada con tu intención. Agradece al universo, a tu poder interior y a ti mismo por este momento de conexión. Reconoce que has dado los primeros pasos hacia la manifestación de tus deseos. Mantente presente y enfocado, sabiendo que estás en el camino correcto para hacer realidad aquello que tanto anhelas. Mantén esta visualización y sensación por unos momentos más, integrando toda esta energía positiva en tu ser. Cuando estés listo, toma una última respiración profunda, permitiendo que esta intención y energía se asienten profundamente dentro de ti. Ahora que has establecido una intención clara y has enfocado tu atención, vamos a profundizar en la visualización. La visualización es una herramienta poderosa que nos permite crear una imagen mental vívida de lo que deseamos alcanzar. Es como pintar un cuadro en tu mente, lleno de detalles y sensaciones que hacen que tu deseo se sienta real y alcanzable. Comienza creando una imagen mental clara de tu objetivo. Si tu deseo es conseguir un nuevo trabajo, imagina cómo sería tu primer día en ese puesto. Visualiza el edificio donde trabajarás, la oficina o el espacio en el que estarás. Observa los colores, la decoración, los detalles que te rodean. ¿Hay ventanas que dejan entrar mucha luz natural? ¿Cómo es tu escritorio? ¿Qué objetos personales tienes en él? No 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 Ahora, amplía tu visualización a las personas que estarán contigo. Imagina a tus colegas, sus rostros amables, sus sonrisas, sus saludos cordiales. Visualiza las interacciones positivas que tendrás con ellos. ¿Cómo te sientes trabajando con este equipo? ¿Cómo contribuyes con tus habilidades y conocimientos? Siente la energía colaborativa y el respeto mutuo. Si tu deseo es una relación amorosa, visualiza a esa persona especial a tu lado. Imagina una escena en la que estén compartiendo un momento significativo juntos. Puede ser una cena romántica, un paseo por la naturaleza o simplemente un momento de conversación profunda y significativa. Observa, observa cada detalle. La expresión en su rostro, la calidez de su sonrisa, el tono de su voz. Siente la conexión y el amor que fluyen entre ustedes. Siente la conexión y el amor que fluyen entre ustedes. Ahora, expande esta visualización a tu vida cotidiana con esta persona. Imagina cómo se siente despertar cada mañana a su lado, compartir tus días, tus alegrías y desafíos. Siente la seguridad, la paz y la felicidad que esta relación trae a tu vida. Si tu deseo es mejorar tu salud, visualiza tu cuerpo en su estado óptimo. Imagina cómo se siente tener energía, fuerza y vitalidad. Visualiza tu día ideal en el que te sientes completamente saludable. Puede ser practicando un deporte que amas, disfrutando de una comida saludable o simplemente sintiendo la ligereza y el bienestar en cada movimiento. Observa los detalles, tu postura, tu respiración, la claridad de tu mente. Siente la gratitud por cada célula de tu cuerpo funcionando en perfecta armonía. A medida que creas estas imágenes mentales, es crucial conectarte emocionalmente con tu visualización. Las emociones son el combustible que potencia la manifestación. Siente la alegría, la satisfacción y la gratitud como si ya hubieras logrado tu objetivo. Permítete experimentar esas emociones profundamente. Imagina la sensación de logro y éxito. Siente la emoción de recibir la oferta de trabajo soñada, el amor profundo y verdadero de tu pareja o la vitalidad de un cuerpo sano y enérgico. Permítete sentir estas emociones en tu corazón. Siente como una ola de felicidad y gratitud recorre todo tu ser. Siente como una ola de felicidad. Esta cosa señala al universo. Estás diciendo que ya eres merecedor de estas experiencias y que estás listo para recibirlas. Mantén esta visualización y estas emociones por unos momentos más, permitiendo que se integren en lo más profundo de tu ser. Siente como una ola de felicidad. Siente como una ola de felicidad y la emoción. Cuanto más claros y detallados sean tus pensamientos y cuanto más intensamente sientas las emociones positivas, más poderosa será tu capacidad de manifestar tus deseos. Esta práctica no solo te ayuda a mantener el enfoque, sino que también te alinea vibracionalmente con tus objetivos, facilitando que se hagan realidad. Siente como una ola de felicidad. Estoy en camino de manifestar mis deseos. Tengo el poder de crear la realidad que deseo. Soy merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Mi mente es una herramienta poderosa para crear mis sueños. Atraigo abundancia y prosperidad en todas las áreas de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mis metas. Estoy rodeado de amor y positividad. Estoy rodeado de amor y positividad. mis pensamientos y emociones están alineados con mis objetivos. Estoy abierto a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Confío en el proceso de la vida. Confío en el proceso de la vida. Confío en el proceso de la vida. Mi energía atrae situaciones y personas positivas. Confío en el proceso de la vida. Estoy agradecido por todo lo que tengo. Y por todo lo que está por venir. Soy un imán para el éxito y la felicidad. Confío en el proceso de la vida. Cada desafío que enfrento me acerca más a mis sueños. Confío en el proceso de la vida. Mis deseos se están manifestando ahora. Estoy lleno de confianza y determinación. El universo conspira a mi favor. Estoy en sintonía con la abundancia infinita del universo. Estoy creando una vida de amor y prosperidad. Mis sueños están tomando forma y se están haciendo realidad. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me animan. Mi vida está llena de oportunidades maravillosas. Estoy constantemente creciendo y evolucionando. Estoy en paz con mi pasado y entusiasmado por mi futuro. Estoy atrayendo todo lo que necesito para lograr mis objetivos. Mi vida está llena de alegría y gratitud. Estoy dispuesto a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Mis pensamientos positivos están creando mi realidad. Estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Estoy lleno de energía y vitalidad. Estoy en armonía con mi verdadero yo. Estoy creando la vida de mis sueños. Estoy atrayendo experiencias positivas y enriquecedoras. Estoy rodeado de abundancia y prosperidad. Estoy conectado con mi propósito y mi pasión. Estoy manifestando mis deseos con facilidad. Estoy manifestando mis deseos con facilidad. Estas oportunidades y experiencias. Estoy en control de mi vida y de mi destino. Estoy lleno de amor y compasión. Estoy lleno de amor y compasión. Estoy alineado con el flujo de la vida. Estoy creando una realidad llena de felicidad y éxito. Estoy agradecido por todas las bendiciones en mi vida. Estoy en paz conmigo mismo y con el mundo. Estoy atrayendo éxito y abundancia en todas mis actividades. Estoy rodeado de amor y luz. Estoy manifestando mis deseos con confianza y claridad. Estoy abierto a recibir amor y abundancia. Estoy en armonía con mi entorno. Estoy lleno de esperanza y optimismo. Estoy creando una vida que amo. Estoy creando una vida que amo. Y situaciones positivas. Estoy en un estado constante de gratitud. Estoy viviendo mi vida con propósito y pasión. Estoy rodeado de energías positivas. Estoy creando un futuro brillante y exitoso. Estoy abierto a las infinitas posibilidades de la vida. Estoy lleno de paz y tranquilidad. Estoy atrayendo salud y bienestar. Estoy en sintonía con mi ser interior. Estoy viviendo mi verdad con confianza. Estoy viviendo mi alma con tu alma. Estoy en sintonía con la vida de la vida. Estoy rondeado de prosperidad y abundancia. Estoy atrayendo amor y felicidad en mi vida Estoy lleno de alegría y entusiasmo Estoy manifestando mis sueños con facilidad Estoy agradecido por cada nueva oportunidad Estoy en paz con el proceso de la vida Estoy creando una realidad llena de amor y abundancia Estoy rodeado de apoyo y amor Estoy en el camino hacia la realización de mis sueños Estoy lleno de energía positiva Estoy manifestando mis deseos con éxito Estoy en armonía con el universo Estoy abierto a recibir todas las bendiciones Estoy lleno de confianza y amor propio Estoy atrayendo riqueza y abundancia Estoy en paz con mi pasado Y emocionado por mi futuro Estoy creando una vida de felicidad y éxito Estoy rodeado de personas positivas y amorosas Estoy en el camino hacia la manifestación de mis deseos Estoy lleno de gratitud y alegría Estoy lleno de gratitud y alegría Estoy atrayendo experiencias maravillosas Estoy en sintonía con mi propósito de vida Estoy en sintonía con mi vida Estoy en sintonía con mi vida Estoy en sintonía con mi vida Estoy viviendo mi mejor vida Estoy viviendo mi mejor vida Estoy rodeado de amor y abundancia Estoy en sintonía con mi vida Estoy en el flujo de la vida Estoy en el flujo de la vida Estoy manifestando mis sueños y deseos Estoy lleno de confianza y determinación Estoy en paz con el presente y optimista sobre el futuro Estoy en el flujo de la vida Estoy creando una realidad llena de éxito y prosperidad Estoy creando una realidad llena de éxito y prosperidad Estoy en armonía con mi verdadero yo Estoy en el flujo de la vida Estoy atrayendo amor y felicidad Estoy lleno de gratitud y alegría Estoy en el flujo de la vida Estoy manifestando mis deseos con claridad y confianza Estoy en el flujo de la vida Estoy en el flujo de la vida Estoy en sintonía con el universo Estoy en el flujo de la vida Estoy en el flujo de mi corazón Estoy rodeado de personas que me apoyan y me animan. Estoy creando una vida llena de amor y éxito. Estoy alineado con mi propósito y pasión. Estoy agradecido por todo lo que soy y todo lo que tengo. Estoy agradecido por todo lo que soy y todo lo que soy y todo lo que soy y todo lo que soy. Estoy agradecido por todo lo que soy y todo lo que soy y todo lo que soy. Esta es una parte crucial del proceso de manifestación. Ya que tu voluntad es la fuerza motriz que impulsa tus deseos hacia la realidad. Comencemos reconociendo tu poder interior. Siéntate en silencio y respira profundamente. Siente como tu respiración te conecta con tu ser más profundo. Acepta que dentro de ti reside una fuerza poderosa, una capacidad innata para crear y manifestar tus deseos. Repite en tu mente. Tengo la capacidad y la voluntad para manifestar mis deseos. Permite que esta afirmación se asiente en lo más profundo de tu ser. Siente como cada palabra resuena dentro de ti, activando tu poder interior. Imagina tu voluntad como una llama brillante en tu interior. Esta llama representa tu energía, tu determinación y tu capacidad de crear. Cada vez que respiras, imagina que estás alimentando esta llama, haciéndola crecer y brillar con más intensidad. Siente como esta energía te llena, dándote fuerza y confianza. Ahora, con esta llama de voluntad encendida y radiante, es importante cultivar una actitud de confianza y desapego. Confía en que el universo está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedes ver los resultados inmediatos. Repite para ti mismo. Confío en el proceso de la vida. Sé que el universo está trabajando a mi favor. El desapego no significa que dejes de desear tus objetivos. Significa que liberas el control rígido sobre cómo y cuándo se manifestarán. Entiende que el universo tiene su propio ritmo y sabiduría. A veces, lo que parece un retraso o un desvío, es en realidad una parte esencial del camino hacia la manifestación de tus deseos. Permítete soltar cualquier apego a los resultados inmediatos. Esto no disminuye tu deseo ni tu voluntad, sino que libera la presión y permite que las cosas fluyan de manera natural. Imagina que estás plantando una semilla. Sabes que con el tiempo adecuado, con el cuidado necesario y con la confianza en la naturaleza, esta semilla crecerá y se convertirá en una planta fuerte. De la misma manera, has plantado la semilla de tu intención. Ahora, confía en que crecerá. Visualiza esta semilla en el suelo, sintiendo el calor del sol y la humedad de la tierra. Sabes que crecerá, pero no estás constantemente escarbando en la tierra para ver si ha germinado. Simplemente cuidas de ella y confías en el proceso natural. A medida que sigues alimentando tu voluntad y practicando el desapego, mantén una actitud de gratitud. La gratitud es una energía poderosa que atrae más cosas buenas a tu vida. Cada día, dedica unos momentos a agradecer todo lo que tienes y todo lo que está por venir. Esta práctica no solo te mantiene positivo, sino que también fortalece tu conexión con el universo y tu confianza en el proceso. Mantén este equilibrio entre la voluntad y el desapego en tu vida diaria. Cuando te enfrentes a desafíos, recuerda tu poder interior y la llama de tu voluntad. Afirma tu capacidad para superar obstáculos y sigue adelante con confianza. Al mismo tiempo, cuando sientas ansiedad o impaciencia, recuérdate a ti mismo que el universo está trabajando a tu favor y permite que esa confianza te traiga paz. Integra esta conexión con tu voluntad. Y esta actitud de confianza y desapego en cada aspecto de tu vida. Observa cómo cambia tu perspectiva. Cómo te sientes más fuerte. Más centrado y más alineado con tus deseos. Permítete disfrutar del viaje sabiendo que cada paso que das te acerca más a la manifestación de tus sueños. Ahora que has fortalecido tu voluntad y cultivado la confianza en el proceso, estás en un lugar poderoso para manifestar tus deseos. Mantén esta energía y esta actitud mientras continúas tu camino y observa cómo el universo responde a tu claridad, tu voluntad y tu desapego. Permítete deslizarte en el sueño sabiendo que mientras duermes tu mente está integrando todas las enseñanzas de esta meditación, preparándote para despertar renovado, lleno de energía y listo para atraer más abundancia a tu vida. Buenas noches y dulces sueños. Que la abundancia y la paz te acompañen siempre. Buenas noches y dulces sueños. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amén. 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 Amén.